hola hola a todos amigas y amigos de youtube muchos suscriptores me han preguntado cómo pedir reembolsos de roblos y aquí les traigo un vídeo es un poco largo y puede ser aburrido pero explico exactamente cómo debemos pedir un reembolso en roblos porque nos arrepentimos si compramos algo o porque compramos algo sin el permiso de nuestros papás entonces vamos adelante con este vídeo pero antes un saludo a los usuarios que han pedido que los salude aquí en este caso girlfriend me dice que la saludé y que se suscribió y me dio like a los vídeos aquí va tu saludo girlfriend también está j pro 188 dice que tengo un problema y que quería pedir un reembolso y que quiere que suba un vídeo de cómo se pide un reembolso roblos aquí se los estoy enviando y por último también tengo un saludo para misael antonio garcía que también ha pedido que los salude ahora sí vamos con nuestro vídeo de cómo pedir reembolsos en roblo y también les quiero contar que no se preocupen por los vínculos a todos los páginas que necesitan entrar ya que en la descripción les voy a colocar los vínculos a esas páginas ahora sí cómo obtengo un reembolso de roblos actualmente y esa es la mala noticia no se ofrecen reembolsos por robos y otros productos de roblos todas las ventas son finales sin embargo si hay algún problema con una compra realizada por error pueden comunicarse con roblos y solicitar un reembolso esto es algo confuso y es lo primero que deben saber primero ellos dicen que no van a regresar la plata si se arrepienten de haber comprado algún objeto o fue un error pero si definitivamente ellos se dan cuenta que es un error involuntario compramos por error o sin permiso nuestros padres podemos pedir un reembolso pero la pena es que nos van a cancelar la cuenta y vamos a perder todo lo que tenemos entonces a veces si nos dan el reembolso ya les voy a explicar cómo pero nos van a eliminar la cuenta también dice que las compras de roblos realizadas a través de proveedores móviles pueden reembolsarse algunos proveedores pero no a otros esto es se los reembolsan algunos proveedores de telefonía celular pero otros no sin embargo para pedir este reembolso debe incluir detalles sobre el proveedor de telefonía móvil en su solicitud de reembolso y el departamento de facturación de roblos ayudará a los clientes con las solicitudes de reembolso e investigará cualquier intento de uso fraudulento cuando se trate de cargos no autorizados esto es si te pides un reembolso te quitan la cuenta cómo es el proceso entonces de reembolso en roblos si se descubre que roblos le cobra por cosas que nunca compró o sea no compraste y te cargaron un valor extranjero en tu tarjeta de crédito o en a tus papás simplemente llame al servicio al cliente de roblos debe comunicarse con el servicio al cliente antes de disputar los cargos en la factura de su tarjeta de crédito porque roblos puede ayudarlo a reembolsar los cargos esto que significa que primero toca hacer el reclamo en roblos y después toca hacer el reclamo a la tarjeta de crédito más adelante le voy a colocar el teléfono no se preocupen donde pueden llamar si están en los eeuu y también si están por fuera de los eeuu a qué página pueden escribir y dice acá que sin embargo cuando llame al servicio al cliente asegúrese de detallar la fecha de los cargos los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de crédito el correo electrónico de la cuenta paypal si fue en una compra por paypal y el nombre del usuario de roblos y si está disputando los cargos de la tarjeta de crédito también debe proporcionar el nombre de facturación de la tarjeta es decir el nombre del dueño de la tarjeta como verán es un poco complejo deben pedir la ayuda de un adulto también los cargos colocados desde una tienda móvil se pueden pedir a roblos que no los regresen como un reembolso sin embargo los clientes deberán informar al servicio atención al cliente que sus campas se renunciaron a través de un proveedor de telefonía móvil el que ustedes hayan usado y también debe decir cuáles cargos con la fecha el proveedor de la telefonía móvil el nombre del usuario de roblox y las compras de google play también deben incluir el número del pedido eso a veces no lo tenemos y van a ver que es un poco difícil se puede reembolsar roblox a dónde puedo llamar para pedir un reembolso de roblox actualmente no hay forma de recibir un reembolso de roblox que se haya eliminado utilizando para realizar una compra si hubo un error en la forma en que se usó roblox puede ser elegible para un reembolso es decir que si hay algo mal con la compra de los roblox se los pueden regresar sin embargo deberá comunicarse con el servicio al cliente de roblox y proporcionar los detalles sobre el problema de la compra de los roblox aquí está el tan anhelado número de roblox pueden llamar al servicio al cliente al 888-858-2569 esto es un teléfono en los eeuu para los que puedan llamar a los eeuu o estén en los eeuu el tiempo de espera es bastante largo es una llamada muy costosa o sea que no llamen sino bien los eeuu ya que esta llamada es de larga distancia y dice acá que el tiempo puede ser 48 minutos de espera con un promedio de 24 minutos para ser atendido atiende las 24 horas los 7 días a la semana y que la mejor hora para llamar son las 8 y 15 de la mañana que también dicen que deben ofrecer en esta llamada para que llaman si su cuenta fue hackeada si tienen problemas con el acceso a la cuenta si perdieron robos si necesitan resetear el password o si necesitan regresar un cargo o cualquier otro tema dice aquí que para que sea más rápido esta llamada presione el numeral 2 el botón 2 después 0 y dejen un mensaje y ellos te llamarán de regreso bueno no sé qué tan rápido sea la llamada de regreso pero de pronto es mejor que esperar 48 minutos en el teléfono este teléfono también lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que no se preocupen y cómo recupero mi rollo si elimino un objeto comprado en mi inventario o si no me gusta bueno esto tampoco se puede dice por el momento no hay forma de recuperar robos una vez que haya realizado una compra en el catálogo te recomendamos que utilice nuestra función de poner y quitar antes de completar una compra en el catálogo ten en cuenta que los objetos que puedes eliminar son los que tú mismo creaste tales como camisetas camisas adhesivos pero no los que compraste cómo es esto de quitar y poner vamos a mi cuenta robos y se los explico estoy en la tienda de avatares esto también se los puedo dejar en la descripción está link para que ustedes puedan entrar y digo que quiero ponerme por ejemplo esta auriculares extremos vale 7500 robos hago doble clic no le puedo dar comprar aunque él dice que siempre hay una segunda verificación por ahora no lo voy a dar comprar y el quitar y poner está precisamente acá dice poner vamos a ponerlo ahí apareció mi avatar dando vueltas con los auriculares ese es en 3d ahora vamos a pasarlo a 2d no tiene movimiento quitar y le puedo poner otros artículos vamos nuevamente atrás vamos a poner este corte muy canon llamas hacemos clic sobre él el precio son 500 robos le digo poner y así puedo probarme toda la ropa sin necesidad de comprarla ya si le doy comprar y dice pues que necesito dinero yo no tengo en ese momento robos pero si tiene robos te va a decir que lo puedes comprar y pero puedes en cualquier momento cancelar sigamos entonces con esto que es ya les hable de cómo era la función quitar y poner no vamos a insistir más en esto en la descripción le voy a dejar este ayuda de dónde puedes llegar a la función quitar y poner y también les voy a dejar el link a la función y una vez que estés seguro de que vas a comprar ese objeto que te quedó bien si lo puedes comprar qué pasa con las compras accidentales en roblo dice para evitar compras accidentales antes de finalizar una transacción aparecerá una ventana emergente que te pide que confirmes tu selección o sea no es que tú hagas clic y una vez quedó la compra hecha sino siempre hay una segunda confirmación asegúrate de leer detenidamente los mensajes antes de presionar el botón confirmar obtener un objeto nuevo puede ser muy emocionante pero hay que pensar seriamente si lo queremos comprar antes de hacerlo y cómo son los cargos no autorizados y solicitudes de reembolso dice que siempre que se haga un cargo a su tarjeta de crédito débito o paypal o cuenta de google play que no se autorice debe comunicarte con atención al cliente antes de disputar cualquier cargo porque si tú llamas a la tarjeta de crédito y anulas el cargo lo más seguro es que te borren la cuenta y nunca te la van a regresar entonces roblos trabaja con múltiples pruebas de pagos para brindar una experiencia de compra segura y protegida entonces que lo mejor dice a tu papá que le escriba al siguiente formulario que les voy a dejar el link en la descripción y también voy a decirle unas instrucciones de cómo hacerlo pero también dice que si el cargo en su estado de cuenta dice ex sola roblos comuníquese con el equipo de atención al cliente de ex sola en http ex sola.com también se los dejo en la descripción y si el cargo de su estado dice solamente roblos y si el prefijo de sola no está comuníquese con el servicio atención al cliente de roblos en www.roblos.com esto se los voy a dejar en la descripción cómo es el acceso a este formulario y es lo mejor colocar el reclamo durante este formulario que ya se lo voy a explicar cómo funciona aquí está el formulario voy a colocar el nombre siempre debo colocar una dirección de correo electrónico el nombre del usuario para los que me preguntan ese es mi nombre del usuario en roblos real mr.robot y debo colocar los detalles del problema entonces si es en un pc en la categoría de ayuda debo colocar cuál es el problema si es una cuenta hackeada es lo que normalmente pasa facturación y pagos tarjeta de regalo ideas moderaciones cuando me porto mal y me banean el baneo puede ser de 0 a 7 días o incluso puede ser la anulación de la cuenta o que tengo problemas con robos objeto en un sitio web objeto en la experiencia o puedo tener problemas con la facturación y pagos y dice problemas con la facturación de robos y aquí va a colocar los problemas deseo pedir un reembolso pero tengan en cuenta que casi todos los reembolsos terminan en una eliminación de la cuenta así que no se los recomiendo y aquí le colocan enviar espero que este vídeo haya sido de su interés y en descripción van a encontrar todos los links que les hablé en el vídeo y espero que puedan recuperar la plata pero recuerde siempre arriesgan pero recuerden siempre arriesgan a que cuando pierdan un reembolso te eliminen la cuenta chao 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 chao